Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo Aston Martin porque Aston Martin pone fecha a la presentación de su nuevo monoplaza AMR23 que pilotarán tanto el nuevo piloto del equipo misilado en Silverstone Fernando Alonso como el canadiense Landstroll y bueno, como sabemos la marca automotriz de las alas quiso ser la primera escudería en dar a conocer el día y hora en el que se va a revelar su nuevo coche para la nueva temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, no terminó el año todavía y sin embargo ya se sabe cuándo será presentado el nuevo coche del equipo Aston Martin de cara a la temporada 2023 Fórmula 1 con el que el nuevo piloto del equipo misilado en Silverstone, o sea, Fernando Alonso y Landstroll van a correr la siguiente campaña en una temporada en la que la marca con cuartel general domicilado en Silverstone espera comenzar a mejor nivel de lo que hicieron en la reciente temporada 2022 y bueno y es que en el equipo capitaneado por Lorenz Stroll fijaron para el lunes 13 de febrero como fecha en la que tanto Fernando Alonso como Landstroll levante la habitual bandera de la Union Jack del coche AMR 23 que Aston Martin suele utilizar en las presentaciones de sus vehículos de Fórmula 1 desde su desembarco en la categoría reina mundial del automovilismo hace ya algún, hace un par de años y bueno, esta presentación se va a realizar exactamente con 10 días de antelación de cara a las pruebas de pretemporada que una vez más van a tener lugar, van a tener como sede oficial el circuito de Sakir jornada en la que se realizarán previas, en la semana previa al comienzo definitivo de la nueva temporada en el Gran Premio Bahrein de la nueva temporada 2023, o sea, el mismo circuito donde también está como la sede oficial de la nueva versión 2023 del Gran Premio Bahrein Fórmula 1 y bueno, la ceremonia tendrá lugar en el mismo cuartel general del equipo británico concretamente en su campus de Silverstone y bueno, este mencionado acto de presentación se llevará a cabo a las 19 horas hora local, lo que se traduce a las 20 horas en horario peninsular siendo acá en Chile como, siendo acá en Chile las 18 horas y bueno, como también es recurrente este primer vistazo al futuro de Aston Martin y la Fórmula 1 se llevará a cabo ante una selecta audiencia audiencia en lo que se refiere a público presencial y a la vez será retransmitida en directo por los distintos canales de comunicación digitales de la marca automotriz británica de las salas y bueno, sobra también mencionar que Aston Martin de cara a la temporada 2023 supone un paso crucial en su honda dura en la Fórmula 1 para un equipo con gran inversión y un decidido proyecto futuro a su espalda que sin embargo en la reciente temporada 2022 naufrajearon luego de un terrible inicio de temporada en el que pese que todo fue sabiendo recuperarse la segunda mitad de la reciente temporada 2022 y bueno, por ello desde el equipo Aston Martin confían en poder continuar con la nueva tendencia positiva por la cual casi remontan hasta la sexta plaza en el Campeonato de Constructores y darán este importante paso a la mano del español Fernando Alonso o sea el nuevo piloto del equipo Aston Martin, el canadiense Lance Stroll que luego de mostrar sus cualidades intactas en la reciente temporada llega Aston Martin para intentar llegar a lo más alto junto a un equipo que la teoría comparte los mismos objetivos los mismos ambiciosos objetivos que el piloto español oriundo a Asturias y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao